Miguel Ángel Mancera. Twitter. Arroba Miguel Mancera AMS. Miguel Ángel Mancera participó en un evento masivo de la coalición por México al frente, en el gimnasio, Juan de la Barrera, en apoyo al candidato presidencial Ricardo Anaya, a quien felicitó por su participación en el segundo debate. Hizo un magnífico debate y a quien lo felicitamos con mucho gusto y le damos un fuerte aplauso, sin duda de nueva cuenta se llevó el debate Ricardo, reconoció Mancera. Antemilitantes del Partido Acción Nacional, PAN, Partido de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC, Miguel Ángel Mancera dijo que estos partidos políticos se encuentran unidos en favor del país. No tengan duda de que vamos a ganar el frente, Movimiento Ciudadano, PRD y el Partido Acción Nacional, los tres unidos por una sola causa por México y por México lo vamos a hacer. Arengo, al término de su participación recibió un abrazo del candidato presidencial Ricardo Anaya, con información de Santos Brice, Tf o seguir leyendo, Seinbaum señala mal uso de recursos para reconstrucción.